Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video Hoy recibí otro paquete de un nuevo suscriptor En este paquete viene comida de perro porque él me dijo que me quería mandar cosas también para Niki Y estoy feliz porque no sé cómo va a ser la reacción de Niki, nunca ha comido estas cosas, así que vamos a ver qué tal Vamos a empezar Bueno, en este paquete también vino como en los últimos dos un cartón de huevos, aquí está, de 30 unidades Sí, esto lo da en 30 unidades Pero yo no sé por qué siempre que envía un huevo con esta agencia vienen así ¿Qué tiene? ¿Está roto? Sí, vean Vienen como guanteados así Ay, sí, mira Pero por qué no, eso hay que decírselo antes de... pues hay que revisarnos bien Bueno, vamos a empezar a abrir cosas acá Ay, déjame ponerme de lado Bueno Por acá tenemos Una lata de atún Atún en trozos y en aceite vegetal, a él le gusta Fanático de la tún Y esto está muy... no sé si Niki comará... Niki comará pescado Niki comará hasta arroz blanco pelado Niki comará un puerto Bueno, aquí está la lata de atún También tenemos por acá... Esto mejor lo tengo que esperar Ah, 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 ah Leche en polvo, literalmente me están mandando... Mucha leche en polvo Mucha leche en polvo, muchas gracias porque esto a mí me gusta mucho Además que sirve para hacer dulces y todas estas cosas Me mandó dos paquetes de leche en polvo Las latas de carne de res en... Enlatada Carne de res enlatada Las latas de carne de res enlatada por aquí está Fueron dos Está muy bien, yo nunca comía esto Decían que antes en el tiempo cuando estaba lo de la Unión Soviética y todas esas cosas Mandaban mucha carne enlatada Pero esto es como carne de renombre pero en la lata En la lata es como las sardinas cuando vienen... Pero ya está hecho, hay que hacerlo Ya está cocinada, es abrirla y comer Ah, mira, si lo dices que abrir con precaución y servir, baño María Calentar durante cuatro o cinco minutos, servir, microondas... Depende de cómo lo vayas a calentar Pero ya está cocinada en teoría Pero eso está muy bien, así que gracias Eh, mandó también... Saquen las otras bolsas Tres bolsas de arroz, esto es muy importante gente Se los digo diciendo que cubanos día día lo que come es arroz, el aceite, las cosas más importantes Demasiados carbohidratos Entonces mandó tres bolsas de arroz, ¿de cuánto es esto? No me preguntes pero creo que son de dos iguales Cinco libras cada uno 2.5 2.5 kilogramos, 5 libras Ah, o sea que son... 15 libras 15 libras 7 y pico, 7,5 Bueno, en estas tres bolsas hay 15 libras de arroz, eso está perfecto Muchas gracias por esto, la verdad, estas cosas son muy importantes para el día ¿Cuánto te hubieran salido las 15 libras de arroz? Calcula en tu teléfono 15 por 235 3 bolsas de arroz de 5 libras ¿15 por cuánto lo estás sacando? 235 que es la comenta Déjenme decirme cómo está 3.525 Esto nos hubiera costado el arroz, o sea de 3.525 O sea las 15 libras de arroz Son 1.000 y pico de pesos más que el salario mínimo en Cuba El salario mínimo es 2.100 Sí Y bueno, ya esto es todo lo de la bolsa de tránsito de arroz Por acá tenemos... ¿Cómo se llama esto? Jamón Vicky en lasca Lasca ¿Eso? Lasca 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 En finito, en ruedita Lasca 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 Son más tantas Bueno, aquí está Esto es para comer con pan perfecto Y también para las comidas Este es el jamón que venden con el pan con jamón típico este El... De todas partes El... Cosita de esta Sí, el... 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 No está vencido todavía No está vencido todavía Obviamente si no, no lo estuvieron vendiendo Además porque es una agencia muy conocida y no les conviene eso Y lo otro que mandó que ya les digo que son cosas que se necesitan bastante en el día digital fue el arroz y este galón de aceite Este galón de aceite que la verdad no sé cuánto debe traer Mira Tres litros Tres litros eso Tres pomo de los normales Oh, es bastante aceite así que ya tenemos... Tres litros de aceite O... Ah, cuando compras en... Uy Cuando compras en esta agencia te dan como un regalito Algunas cositas estas Y bueno, por acá nos dieron... Cuatro Cuatro paquetitos de gelatina Hay fresa Fresa, frambuesa, cereza y maracuyá Y maracuyá Y maracuyá, aquí está Bueno, aquel que más llama la atención es maracuyá, eh Qué raro Y entonces lo que me hace así como que más ilusión es la comida para perro, mandó cinco paquetes Creo que dos distintos Sí, dos son de paté y el... Los otros tres son de... Filete o algo, dicen A ver Mira, pollo en filete, sí Bueno, aquí está la comida para perros Uy, qué lindo Mira, estos son los dos de paté Y estos son tres de filete Tres de... Tres comidas estas de filete Y dos de paté Pollo en filete con ingredientes naturales Aquí están Esto está muy bien para Niki Uy, para Niki Y este... Y aquí está el pollo en paté No sé qué es paté Paté es una mezcla del... De hígado y esos tipos de carne Con la pasta Yo nunca le he dado cosas... Yo nunca le he dado cosas estas a Niki Primero porque aquí son demasiado caras Y segundo porque... Son demasiado caras Entonces, ¿cómo se prepara esto? Darce... A ver, vamos a leer Pero creo que no... Combínalos con sus croquetas Y darle sobres todos los días Bueno, aquí tenemos... Cinco bucocitas estas para Niki Y bueno, también para Madison Que es la perrita de él Probamos ahora con Madison Yo voy a hacer un short para YouTube Que son los videos cortos Demostrándoles cuando le dimos La bolsita de comer a Madison y a Niki A ver qué tal A ver si... Para que vean como... Como... Como si les gustó o no Seguro si les va a gustar porque esto... Esto es... Hasta yo me lo comería Ahora estamos solo conmigo Ay no... Y bueno, estas son todas las cosas La verdad fueron bastante cositas Especialmente lo necesario Que es esto del aceite Y las 15 libras de arroz Que es bastante Y bueno gente... Agradecerles como siempre Que siempre les digo Que estoy muy agradecido por estas cosas Me preguntan también De... De quién es esta habitación Este de Ariel Esta es la casa de Ariel Y bueno, muchas gracias por esto A mi suscriptor Gracias por toda la ayuda Que me están enviando Les quiero mucho Si les gustan mis videos Suscribirse del apoyo Que ya somos 5.000 personas Y... 5.000 siento algo 5.000 siento algo Y estamos creciendo mucho cada día Así que nada gente Nos vemos en un próximo video Hasta un próximo video Es maíz Mírala Bye bye